Amigos, qué tal, qué gusto saludarlos en este segundo día de competencias en la Copa Mundial de Qatar 2022 y que ya nos dejó la primera goleada gracias a Inglaterra, que se impuso con facilidad 6 por 2 a la selección de Irán. Se mostró como un equipo sólido, ya consolidado a pesar de las caras nuevas y de los jugadores jóvenes que ha incorporado la mayoría de ellos de la Liga Premier de Inglaterra, la mejor liga del mundo, y eso quedó en evidencia en el campo. El más destacado fue Bukayo Saka, el jugador del Arsenal, que terminó marcando doblete y que se sumó a tripier por la banda derecha, por donde se recargó todo el juego de los dirigidos por Gareth Southgate, que dejaron sin opciones a la selección de Irán, que es dirigida por Carlos Queiroz, el ex entrenador de la selección Colombia, y donde Taremi también logró marcar doblete para poner el marcador final 6 por 2. Ya se ve la primera goleada en este mundial de Qatar. Inglaterra se comienza a perfilar como uno de los favoritos a pesar de que Irán no es un equipo para medir a la selección inglesa. Nosotros vamos a estar actualizando minuto a minuto lo que pasa desde Qatar y para ello los invito a mis redes sociales o a mi canal de YouTube para que hablemos de lo que más nos gusta, de fútbol y de la Copa Mundial.